En Cuba siempre me sentí incómodo, no poder decir, no poder hablar. La alta represión, coacción con todos aquellos que pensamos diferente. Ojalá hubiese podido elegir. Yo fui desterrado para Guyana sin opción a réplica. Digamos que yo estaba muerto en vida, sin poder salir de la casa, sin poder comunicarme. Yo misma madre sola, con mis tres niños viviendo un año sola en mi casa, no tenía ni para la comida. Muchos cubanos hemos tenido que mirar a nuestro país desde lejos. Algunos dicen que lo dijo nuestro apóstol José Martí, y otros se lo atribuyen a Margaret Thatcher, la dama de hierro. Pero la frase resume una gran verdad. Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Pero ¿por qué ahora mismo hay una crisis migratoria sin precedentes? ¿Por qué se marchan de su país cientos de miles de cubanos? Una cifra nunca antes vista. Los cubanos que van de Cuba, aunque algunos no quieran hablar lo que sea, los cubanos que van de Cuba, por el sistema Castro, asesino, comunista, criminal y asesino, y han hablado por su pueblo. Eso es lo que está pasando en los cubanos. Los cubanos tienen que emigrar de su tierra, porque allí, honradamente, no se puede ganar el pan. Y los cubanos, antes de ganarlo vilmente, antes de ganarlo deshonrosamente, prefieren irse a otra parte del mundo a ganarlo con decoro, con vergüenza y con honradez. Por tanto, el cubano cada vez que ve a un país con libre visado, se arrebata. Pero cuando ya Fidel Castro estuvo en el poder, no le importaron los cubanos, y lo dijo. Quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Hasta hay un chiste doloroso que dice, el último que se vaya, que apague el morro. Abandonar tu país para siempre, dejar atrás a los seres queridos y a los amigos, causa un dolor profundo. Decido irme de Cuba porque quería vivir en un país de libertad. Y en Cuba siempre me sentí incómodo no poder decir, no poder hablar las cosas que sentía. Y esa es la razón principal por la cual vivo ahora en los Estados Unidos. Yo me fui de Cuba en el 2019, que vine aquí a Sudáfrica y me casé. Pero después regresé a Cuba y ya no tenía pensado regresar para acá, pero en Cuba empecé a hacer mis memes. En aquel entonces eran memes gráficos y bueno, eso me iba a hacer un poco la vida imposible ya. De hecho ya me nacía ya que yo estudié guía de turismo y no me daban trabajo ni nada de eso con mis memes. Y bueno, decidí venir para acá, para Sudáfrica, a empezar mi nueva vida. Ya que en Cuba, por gusto. Yo siento que varios de mis amigos se estaban yendo. Y la situación misma a veces del país en cuanto a la libertad de expresión y demás. Porque yo trabajaba como periodista en un medio del inglés. Y a veces también con todo lo que sucedió a algunos de mis amigos, como Leonardo Eduardo Fernández Cotaño y Luis Cerruti. Ese tipo de cosas me hacían como temer también que la represión, un tipo de censura más fuerte contra mí. Bueno, mi familia y yo decidimos salir de Cuba porque ya el último año en que yo estuve viviendo en Cuba yo estaba en prisión domiciliaria prácticamente. Además estaban las amenazas de cárcel, o sea, de ir al régimen encerrado como muchos de mis amigos activistas estaban. Y bueno, adicionalmente a eso, el 5 de diciembre del 2020 yo recibí una amenaza de muerte por parte de agentes de la policía política posterior al apuartelamiento en San Isidro. Ojalá hubiese podido elegir. Yo fui desterrado para Guyana sin opción a réplica. El régimen ha utilizado siempre estos mismos mecanismos. Número uno, con prisión. Número dos, te pueden matar, te pueden inocular algo. Número tres, te pueden exiliar donde tú puedes elegir prácticamente hacia dónde vas y con quién vas. Y número cuatro, el destierro forzado, como en mi caso. Eso nunca fue un pensamiento que tuve, abandonar mi patria, abandonar la isla. Pero debido a la tanta represión, a la tanta cohesión que existe en nuestra patria, con esa dictadura aferrada a un poder, que es lo que realmente se ha convertido en una dictadura totalitaria. La alta represión, coacción, con todos aquellos que pensamos diferente, pues simplemente no queda otra alternativa que salir huyendo de ese país. Alguna gente piensa con ligereza que irse del país donde naciste, del país que te pertenece, es como una aventura y que no duele. Pero sí duele mucho. Duelen mucho las cosas que se dejan atrás. Dejar los recuerdos, la infancia, los lugares que amaste. En Cuba dejé la mitad de mi corazón. Me hicieron dejar a mis cuatro hijos, a mis viejos padres, a mi organización, a mi barrio, a mi ciudad. Yo siento que una de las cosas que voy dejando en la isla, que he dejado a poco, porque yo me desprendo de mi familia. Mi abuela sobre todo, yo viví en La Habana con mi abuela. A uno siempre le cuesta esto de alejárselo. En Cuba dejé toda mi familia, todos mis amigos, todos. Todo mi barrio, mi vecino, todo. Dejé a mis hijos, dejé a mis padres, espero que poder sacarlos pronto de allí, a no ser que ese pueblo que queda allí, que no puede escapar, porque no tiene los medios, pues que decida alzar la voz, que decida pedir libertad. Aparte de la familia, dejé a muy buenos amigos, dejé todo mi pasado, todo mi... O sea, yo amo La Habana, el lugar que me encanta. Y donde nací, donde viví prácticamente toda mi vida, dejé todas esas cosas que se extrañan muchísimo. Yo creo que todo emigrante, pues extraña la cultura y sus costumbres, sus tradiciones. Creo que es algo así como un grillete de por vida. ¿Por qué se van los cubanos? ¿De qué huyen? ¿Qué buscan? ¿Cuáles han sido las causas de esta emigración por mar, por tierra y por aire? Para mí la causa principal del éxodo masivo de los cubanos es la falta de libertades y todo lo que de ella deriva. El cubano, pues, le faltan todas las libertades, el cubano vive con miedo y sin esperanzas de un mejor futuro. Sin esperanza de prosperar dentro de Cuba. En Cuba hay una dictadura totalitaria con falta de libertad de todo tipo. Libertad de expresión, libertad de pensamiento. Y si decides pensar diferente, si decides no ser vile, pues simplemente no queda otra cosa que salir del país. Yo creo que las personas salen de Cuba porque en Cuba es imposible vivir, ya que es un país donde hay una represión muy terrible. Las personas no pueden ni opinar lo que piensan porque van a la cárcel. Las personas están obstinadas del sistema político, económico, la escasez. Y muchas personas están ya que no ven otra salida de darle un bienestar a su familia, un futuro. Y también porque quieren conocer, quieren sentir una vez en su vida, vivir en libertad. Bueno, la primera causa es la dictadura que reina ahí en nuestro país, que facilita en eso que la gente se vayan del país debido a toda esa hambre, toda esa necesidad que hay en Cuba, falta de libertad. Y por supuesto que no hay futuro, nosotros los jóvenes decidimos irnos. ¿Cuándo parará este éxodo? ¿Ayudará el mundo a cambiar la situación real de Cuba? ¿Hasta cuándo un régimen totalitario dominará la isla? Y mientras tanto, seguiremos huyendo los cubanos. ¿Quedará alguien en Cuba para apagar el morro? 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 ¿Quedará alguien en Cuba para apagar el morro?